De verdad que vemos un patrón que es constante y esto obviamente quizás en el buceo en espacios confinados se cataliza, pero también en el buceo recreativo a veces lamentablemente muchos buzos se dan muchos permisos y juegan a la ruleta rusa con el tema de la seguridad. Yo personalmente lo he escuchado repetidas veces aquí en Chile como un chiste, el ir a 47 metros a hacer un touch and go o a pasar por la cuevita, el túnelcito aquel, el llevar buzos sin entrenamiento a buceos mucho más allá de los límites, donde terminas compartiendo gas con uno o dos buzos están compartiendo gas. Ni hablar de la parte de llevar buzos a 30 metros que ni siquiera tienen buen control de flotabilidad. Entonces vuelvo al tema de que estamos repitiendo patrones que son los que finalmente van a poder terminar en esto. Se cataliza, se aumenta en espacios confinados, pero nunca debemos menospreciar tampoco las aguas abiertas porque también los accidentes ocurren. Genial toda esta charla, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones, estas conclusiones las vimos juntos William y Nando. Obviamente es fundamental respetar las normas, es fundamental tener el entrenamiento correcto, también el estrés puede generar un pánico. Entonces cuando yo someto a un exceso de estrés a una persona, esto va a generar una situación de visión de túnel que finalmente la persona ni siquiera pueda ser capaz de conseguir soluciones. El estrés cambia la conducta de las personas, incluso no sabemos si la primera chica está la señal de ok por aquello de que no, es que yo no quiero aceptar, de que me siento perdida. No lo sabemos, pero sabemos que si estoy en una situación de estrés, estoy inhibido, no estoy en claridad. Puedes producir alteraciones fisiológicas del estrés, todas las inmersiones pueden tener algún elemento de riesgo, o mejor dicho, todas las inmersiones en el buceo hay un riesgo. Es importante gestionarlo. La mentalidad personal determina tu propia tolerancia al riesgo, donde yo aquí siempre le recomiendo a la gente, y esto lo digo categóricamente, no acepten presión de los instructores, no la acepten. Si usted no se siente capacitado, diga no, no quiero, no quiero ir más profundo porque me digas que sí. No, entrénense para ir a los que ustedes quieren. No a todo el mundo le gustan los buceos profundos. Entonces, yo puedo hacer buceos a 18 metros maravillosos. Entonces, no vayamos y no aceptemos esa presión. Y, por supuesto, a los profesionales es respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos. El tamaño del equipo de buzo, la configuración, el tipo de inmersión son factores de riesgo que deben ser evaluados, mucho más en espacios confinados. Debemos evaluar el riesgo general. Debemos pensar todas las posibilidades y acciones correctivas. El famoso what if, que en buceo técnico lo planteamos constantemente, en buceo en cueva también. ¿Qué pasa si? ¿Por qué usamos sistemas redundantes en buceo técnico? Por el what if. ¿Qué sucede si? Entonces, trato de gestionar ese riesgo al máximo. Y, por supuesto, también tener la honestidad personal de reconocer los riesgos potenciales. No olvidemos que en la mayoría de los accidentes, a veces, alguna persona del equipo tuvo una premonición. Entonces, eso de escuchar interiormente mi instinto de no me siento cómodo es fundamental y de expresarlo. Si tenemos un mal presentimiento, no me siento cómodo. Perder 100 dólares, 80 dólares, 120 dólares o 200 dólares no cuesta la vida. Entonces, debemos ser lo suficientemente honestos para eso. Y los profesionales y los guías debemos ser también lo suficientemente de buen corazón de, por un lado, aceptarlo y tampoco hacer bullying. Hay una técnica maravillosa, yo la utilizo. Sé que William y Nando también, que es la visualización. ¿Ok? La visualización se practica para el buceo. Yo lo practico desde mi curso de flotabilidad extrema, la enseño. En los cursos desde Open también. Pero en los buceos, visualizar cada detalle es fundamental. No realizar los famosos trust dives. Buceos donde yo no me siento incapacidad, pero confío en mi equipo, en mi amigo, en mi instructor. Yo confío en él, él me va a guiar. Eso se llaman trust dives y pueden ocasionar accidentes. Es importante recordar, nadie más que tú también puede garantizar la supervivencia. Y cada buceo también es importante. Debe ser responsable de su seguridad. Debemos pensar en que nosotros mismos tenemos que cuidar. Chuck Clay decía, cuando un ser humano entra en un ambiente ajeno, como bajo el agua o el suelo, debe confiar primero en su inteligencia, en su conocimiento, y en segundo lugar, en su equipo de supervivencia. ¿Ok? Para cerrar, antes de las últimas preguntas que surjan, me gustaría que William y Fernando nos comenten brevemente. Si alguien quiere entrenarse entonces, un poco más allá, el primer paso es buzo de caverna, siempre y cuando maneje trim y flotabilidad perfecto. Entonces, si no maneja trim y flotabilidad perfecto, obligatoriamente va a tener que hacer un curso de Essentials, un curso de Fundamentals, un curso de Basics de PSA, o de UTD, Escobar Street, McGovern, o también mi curso de flotabilidad extrema. Finalmente es, usted debe saber bucear perfectamente en trim, y eso no sea un punto de aprendizaje. Vamos a aprender sobre eso. Entonces, William, buzo de caverna. ¿Quién puede hacer un buceo de caverna? Un buzo avanzado, con 50 buceos. Puede empezar a hacer con el curso que acabas de recomendar, ¿cómo se llama? Con anticipación. Hacemos ejercicios en seco, en tierra, de líneas. Hacemos aguas confinadas, y cuatro inversiones, configuración, líneas, marcadores, protocolos de emergencia, conocimiento de equipo, y ya. Y eso, ok. Después de la caverna viene el Intro to Cave. Fernando, Intro to Cave, si alguien quiere hacer Intro to Cave. Bueno, el Intro to Cave va casi de la mano con caverna. Muchas veces, después de que la gente pasó su equipo, su equipo, su curso de fundamenta, se siente confiado, tiene buen trim, lo hace como combo, ¿no? Que es introducción a las cuevas, y tiene una duración de cuatro a cinco días. Lleva un poco de teoría, lleva ejercicios en tierra, donde se ven los diferentes procedimientos, cómo utilizar o manejo de carretes, cómo conectar las diferentes líneas. Hay una parte que le llamamos una sesión de aguas abiertas, o aguas confinadas para nosotros, donde se ve toda la configuración, cómo se dona, cómo se mueve, cómo se va en seguimiento a la línea sin visibilidad. Y los límites son muchos, son entre la cueva, no hay navegación compleja, se llama navegación lineal, entrada y salida. Son regla de tercios de tanques sencillos, que obviamente los cursos de introducción a cuevas, ya se utiliza equipo redondante, en las dos diferentes modalidades, ya sean dobles, o side mount, o laterales, como quieran. Y la regla, se le llama regla de sextos, que sería un tercio de un sencillo. Máxima profundidad, siguen siendo 30 metros, y tampoco hay descompresión. Perfecto. William, siguiente curso, que sería full case. Bueno, en este ya pasamos lo más intenso, lo más tirioso, que es caverna y intro. Y en este aprendemos a navegar en las líneas, saltar de una a otra, hacer, a reconocer los marcadores permanentes que están en la línea, saber qué significan tus marcadores personales, hacer amarres de agua abierta a la línea principal. Es un poquito, un poquito de lo mismo de los primeros cursos, reforzar todo lo de seguridad, más lo de la navegación. Esto tarda más o menos 4 o 5 días. También vamos a 30 metros sin descompresión. Podemos hacerle un traje seco, o un traje húmedo, como quieran. Y ya. No sé si Sofía quiere, rapidito, ya me dijo que no quería hablar, pero no sé si le gustaría comentar su experiencia. Sofía, mi esposa, ella es IDC Staff, o sea, un busa con muchísima experiencia. Y efectivamente, cuando terminó su curso, primero lo hizo como un desafío, porque es algo que le gusta, pero efectivamente, después comentando todo su aprendizaje, hay todo un tema de aprendizaje mental, todo un aprendizaje de habilidades, efectivamente de este de llevar a ciertos límites muy controlados, pero que efectivamente te desarrollan como un mejor buso, ¿no? Y como un mejor, en este caso, por ser instructora, un mejor profesional, ¿no? No sé si quiere hablar, pero yo yo le por ella. Este, ok. Mientras se anima Sofía, bueno, es un curso bastante exigente. Son ocho o diez días de ocho de la mañana a seis, siete de la noche. Entonces, hay muchísima información. O sea, hay que venir preparados mentalmente de que vas a recibir muchísima información. Entonces, sí es desgastante el curso. No se asusten, pero sí es desgastante. No, y mentalmente. Y mentalmente. Y algo que es muy importante, para mucha gente es el primer paso, el primer acercamiento hacia el buceo técnico, que tiene otra filosofía al buceo recreacional, donde nosotros nos enfocamos en los errores. Entonces, no es de que son malos, es que van a ser errores, porque los vamos a forzar a hacer errores, porque es la única forma que el ser humano aprende. Ahí es como aprendemos. Hicimos un error durante el curso, ok, sin la excusa, es que me pasó, porque no está importante. Y si es el error, está bien, para eso es el curso, para hacer errores. Ahora, vamos a analizar el error, y vamos a ver cómo podemos hacer para prevenir ese error. Y así aprendemos. Y es especialmente a gente con mucha experiencia, es un curso muy demandante psicológicamente, porque obviamente, después de muchos buceos, pues sientes que sabes bucear, y te llegas, y es como que, pues no sé bucear, ahora, es normal. Lo que me pasó a mí, yo era instructor, y como si estuviera un DSD de nuevo. Pero es muy bonito, y es un curso que a mí personalmente, me marcó la vida. O sea, al día de hoy, después de tantos años, me recuerdo mi curso perfectamente, porque marcó mi vida, porque fue muy demandante, pero súper entretenido. Para mí también va a ser así, me marcó totalmente la vida, fue súper intenso, fue de tomar muchísimas herramientas nuevas, aprender muchísimo también, y yo creo que voy a tener que repetirlo, porque después de dos años secas, sin meterme al agua, voy a tener que volver a México a hacer otra vez mi curso de full case, para refrescar, porque... Me acompañas cuando yo haga el mío. Sí, eso es seguro, eso lo tienes garantizadísimo. Excelente, Sofi. Bueno, me gustaría ver, Jorge, si hay algunas preguntas finales, ya llegamos a la última lámina, de verdad, veamos si hay algunas preguntas. Sí, Miguel, hay una de Francisco Sepúlveda. ¿Cómo saben finalmente cuántos buceos tienen un buzo? Porque en muchos lugares realmente no se pide el logbook, entonces, haz esta pregunta, porque hay un grupo de amigos que pronto irán para él. Ya, voy a responder yo rápidamente. Adelante. Voy a poner 450 inmersiones en la bitácora. En el momento en que entren al mar, uno va a saber cuántas inmersiones tiene. No se preocupen por eso. ¿Ok? Clarito, así. A mí me ha llegado gente, yo soy súper tal, tal, perfecto, vamos a bucear a 8 metros. Y ahí, me dice a mí qué buzo es. Y aquí hay un tema, chicos, y esto lo digo con toda la humildad. Olvídense que tienen 400.000 inmersiones. Olvídense, eso no existe. Allí, van a ser open. Entonces, hay que ir con la humildad de open. De hecho, yo tengo una anécdota con William. Cuando nosotros fuimos, que fue en el año 2011, 2010, no me recuerdo, la primera vez. Por ahí. yo tenía nueve años, ocho años como instructor, con bastante buceo, bastante experiencia. Y yo llegué, y cuando entramos al agua, yo lo que le dije a William fue, me acuerdo, Clarito, le dije, yo no sé nada de esto, tú eres mi guía, tú enséñame, yo no sé cuánto lastre tengo que usar aquí. Yo no sé. Entonces, William, tanto a todas las cuatro personas que fuimos, Vanessa Poblillo, María Graciela y Rengruber, Sofía y yo, William como guía, nos dijo, bueno, vamos a hacer un chequeo de flotabilidad, vamos a verificar esto, nuestro primer buceo en dos ojos va a ser de esta manera, vamos a ver cómo se sienten, obviamente acompañado con todas las normas, ¿no? Y después, ya un poco más cercanos con la amistad que nos ha desarrollado, él me lo confesó una vez, de hecho, primero se lo confesó Sofía, y le dijo que le había agradado mi actitud, que por ser instructor, igual, no estaba en el entorno, fui humilde. Y creo que esa es la actitud con la cual a veces tenemos que enfrentarnos. Olvídense de si tienen tres mil buceos, allí van a ser open. Entonces, vayan con la mentalidad de open, de ser una esponja, de entender este entorno, de dejarse confiar en sus instructores o en sus guías, de enamorarse de esto también, porque si van con el ego arriba, el ego es un gran enemigo. El ego me lleva a mí a no aceptar sugerencias, a romper límites, porque pienso que sé más que los demás. Entonces, esa es mi humilde recomendación. Es más, la bitácora se puede falsificar. Nos sentamos entre tú y yo y nos inventamos 20 mil buceos. Además, no te diviertes. Exacto, exacto. finalmente, no importa los buceos que tengas, allá se van a dar cuenta de la experiencia. Jorge, adelante, ¿qué más preguntas tenemos? Costos aproximados de los cursos. Uy, 300 dólares diarios. Sí. En serio, no estoy mentiendo. Ese es el costo promedio de la gente profesional. Van a conseguir cursos, güey, y después, ojo, con costos ocultos además, pero no sacrifiquen, la verdad, y no hay que sacrificar calidad. Punto. Eso es lo que cobra la gente profesional, promedio de 300 dólares diarios. Entonces, son 10, 12 días. Así clarito, tal cual. Ese es más o menos el costo de curso, de full cave, intro to cave, etcétera. Jorge, ¿qué más preguntas? Sí, Walton nos pregunta si se podría disfrutar de los cenotes y las cavernas solamente tomando tours con la formación de los cursos de aguas abiertas, o si por el contrario es recomendable hacer algo previo, como algún curso de caverna, naufragio, o overhead environments. No. No, literalmente, para eso fueron diseñados el tour de caverna, para que la gente disfrute y aprecie las cavernas, lo más recomendable es que tengan una flotabilidad y ya. Es lo mejor. Es correcto. Van a experimentar, además, la cantidad de diferentes cenotes son maravillosos. Entonces, si tú vas a Dream Gates, vas a sentir que estás en una cueva, pero estando todavía en caverna. Entonces, eso te va a permitir, hay personas que les da claustrofobia. Entonces, también entender estos entornos, me permiten a mí entenderme como un buzo, y obviamente un instructor o un guía, en función de tu nivel de buceo, también probablemente te va a decir, oye, ¿sabes qué? Típico, el primer buceo siempre va a ser en dos ojos, es como las aguas confinadas de ahí, y después te van a decir, oye, podemos ir a tal cenote, que no es el más comercial. Por ejemplo, Zapote, no es un cenote muy comercial. Zapote, para ir, el buzo tiene que tener un buen consumo, tiene que tener una buena flotabilidad, un buen Dream, tiene que tener un manejo de estrés, porque es un buceo. Yo me estresé en Zapote. Yo sentí estrés. ¿Ok? Entonces, Impone, impone el buro. Exactamente, impone, porque además esto tiene como una neblinita, no es una supervisibilidad como los otros buceos. Entonces, finalmente hay una diversidad, pero para todos, hay para todos los gustos. ¿Ok? Siguiente pregunta, Jorge. Si los cursos son parecidos, sean de distintas certificadoras, certificadoras, o sea, si diferentes agencias, los cursos son similares o no. No, o sea, los protocolos, se supone que son los mismos, depende mucho también de la experiencia del instructor, qué información te vaya a dar. No, hay ciertas limitaciones, ciertos estándares que tenemos que cubrir, y de ahí viene la experiencia del instructor en cueva o dando cursos. Sí, bueno, de hecho hay en playa y por supuesto, digamos, las agencias más enfocadas hacia buceo técnico, que de hecho tienen entrenamiento tanto de Simon como de buceo técnico, como de cuevas de hace incluso años antes que Paddy, eso es una realidad. Y Antidí, está TDI, está Google también, está creo que PSA, PSI, perdón, entonces hay diferentes agencias, que tienen una gran experiencia, y como siempre digo yo, miren, todas las agencias finalmente nos dan a todos los profesionales unos pisos, ok, y unas herramientas, y los profesionales buscamos agregar valor. Entonces, ese valor, ese sello personal, de diferentes estilos, con más carisma, con más cercanía, con más exigencia, y uno también va a ser match con los estilos de aprendizaje. Finalmente, buscar instructores con los que uno se sienta que hace match, ok, yo tengo un estilo de enseñar, y a mí me gusta ese mismo estilo, y si yo me encuentro con un instructor que me va a hacer psicoterror, yo simplemente voy a cancelar el entrenamiento, porque yo no creo en psicoterror, creo que me lleven un estrés correcto, pero no con psicoterror, punto, así de corto, entonces parte de eso. ¿Qué más, Jorge? Una pregunta para Nando, para ser perito, ¿dónde se preparó, y cuál sería el camino a seguir, para alguien que quisiera saber más sobre el tema? Para ser perito, como yo lo dije al principio, o sea, el primero me tocó, fue de sorpresa, de hecho, sinceramente, fui a la Procuraduría a declarar, de que sacamos los cuerpos, el Ministerio Público se me acerca, ahora fiscales, en esto se llamaba el Ministerio Público, me dice, ¿usted es el señor Fernando del Valle Prieto? Sí. Ah, bueno, usted va a ser el perito de buceo. ¿Perdón cómo? ¿Perdón? Sí, porque Protección Civil lo designó, porque es el más experimentado. Ah, bueno, la verdad, no tenía muchos conocimientos, soy sincero, o sea, me agarró de sorpresa, tenía experiencia como buzo, como instructor, fue mi parteaguas para realmente, querer realmente hacer las cosas bien, y estudié Derecho, para tener nociones de Derecho, de cómo pasan las cosas, cómo se escribe, cómo se habla correctamente, y tomé, ahora es una licenciatura, que es Criminología y Criminalística, en los tiempos que yo lo tomé, eran diplomados, tomé dos diplomados, el de básica y el de avanzada, donde obviamente te enseñan a hacer fijación fotográfica, recabado de evidencias, y en la parte de buceo, tomé un curso de búsqueda y recuperación, de la UIUCR, se llama, no me acuerdo cómo se tiene un nombre en inglés, que te enseñan, muchos de las cadenas de comando, y todo, y para ser perito, aquí en México, de parte que tenga los conocimientos, hay unas convocatorias, que se abren cada año, en octubre, noviembre, y mandas tus papeles, y funges como perito, se llama tercero en discordia, quiere decir que cuando hay un litigio, te llaman como experto en la materia, y tú expones el caso, ves las dos cosas, y tú eres el que dices, bueno, si el demandante tiene la razón, o la otra persona, la contraparte tiene la razón, y así es el proceso en México, pero todavía es difícil, siempre se me pasa la fecha, de ir a meterlos al sistema judicial, aquí en México, y localmente, bueno, porque estaba yo, mucho tiempo en la procuraduría, hice mi servicio social, de parte de la licenciatura, hice mi servicio social, en servicios periciales, y obviamente, ya de ahí surgió, en que, había un accidente, y obviamente, por estar yo en la procuraduría, iba yo más seguido, pero formándote, es con poco conocimiento de leyes, y los cursos de criminalística, y criminología, es lo que te ayuda, a realmente, a realizar peritajes, interesante, Jorge, bueno, les acabo de dejar ahí el link, donde se habla de la estrategia, del queso suizo, hay un documental, que realmente, no les voy a hacer, no voy a hacer el spoiler, véanlo, realmente es muy, muy conmovedor, bueno, Sofía, que obviamente, recomienda hacer el curso, en México, con Willy, con un buen instructor, con Alberto Salvini, dice que también es un buen instructor, Claudio, que pregunta, ¿qué opina Álvaro Silva, de todo esto? Y, eso sería. Álvaro, ¿qué opinas de todo esto? ¿Ya qué te preguntaron? Álvaro a la una, Álvaro a las dos, Álvaro a las tres. Ok. Como se dice acá en Chile, al agua, hablando de buceo. Exactamente. Miren, bueno, de verdad, de verdad, les agradecemos muchísimo, a compartir con nosotros, tenemos dos horas, y somos 42 personas todavía, personalmente, yo quiero darle las gracias, tanto a William, a Nando, por su tiempo, por su entrega, por su transparencia, por su profesionalismo, porque, efectivamente, tenemos amistad, porque compartimos, esta misma visión profesional, y eso nos conecta, hablamos, digamos, un mismo lenguaje, de hacer las cosas bien, de hacerlas desde el corazón, de entrenar con calidad, de formar excelentes buzos, de no conformarnos con las cosas a media, y de que finalmente nuestro trabajo, hable por nosotros, ok, como decimos, aquí en Chile ya, no vendemos la pomada, realmente la mostramos, porque nuestro trabajo habla por nosotros, yo les agradezco de verdad, por su tiempo, porque he compartido también con ambos, excelentes momentos, y vendrán otros más, Jorge, por supuesto, que para mí es el mejor, apuntador y telonero, de todas nuestras charlas, y bueno, no sé si algún saludo más, o algún saludo adicional, nos preguntan, si para ir por primera vez, si tomar un tour, es mejor ir en Sidemount, depende, yo fui en Sidemount, desde que entré, si buscás bien en Sidemount, la configuración, la configuración, que a ti te guste más, puede ser doble, Sidemount, tan que sencillo, hasta en Rebreeder, si quieres, no pasa nada, entonces, es como a ti te acomode, al final vamos a bucear, en un lugar, bastante seguro, y siempre nos vamos a acoplar, a que te la pases bien, lejos de ver, configuración, y que si es más técnico, o no, a que nos las pasemos bien, y seguros, pero, 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 sencilla, si ya me terminé, yo ahí la hace, y sencillo, si usted bucea en Sidemount, y pone los tanquecitos así, no vaya a bucear en Sidemount, allá en México, oyeron, así de corto se los digo, es más, lo van a sacar, lo van a sacar de la cueva, y le van a decir, vuelva a usar Backmau, y para, porque así no se bucea ahí, adelante, tienes que ir a hacer la pregunta, Claudio, yo, oye, es para William y Nando, es para, para, creo que fue el segundo caso, que comentaron sobre la, en el, yo buceé el, el, ¿cómo se llama? el cenote de Chacmul, ¿ah? Sí. El 2012, y creo que en mayo, ocurrió un accidente, de ese mismo año, de una pareja de brasileños, ¿es el accidente que ustedes relataron o no? Sí, ese sí. Ok, esa era mi duda, ¿ah? Sí. Perfecto. Y de hecho fue el primer accidente que teníamos oficialmente en la Riviera Maya. Sí, fue exactamente, fue en 2012, era un matrimonio brasileño, jóvenes. Sí, exacto, sí. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, para los que están tomándose su vino, salud a todos. Hay una última pregunta, Miguel, que creo que es interesante, que es, ¿cómo hacer el primer acercamiento para un buzo recreativo que quiere ir a los cenotes? ¿Cuál es la sugerencia, digamos? La realidad es que en México hay buenos profesionales, hay excelentes profesionales, y hay chantas. O sea, yo estaba allá con gente que le dicen, sí, te cobro 100 dólares, 80 dólares, pero tienes que llegar aquí al cenote. O sea, lo he visto porque lo hemos visto, William, juntos. Yo creo que es sencillo, o sea, busquen, obviamente aquí tenemos dos personas que son amigos de confianza y obviamente tienen los contactos de ellos y obviamente con los ojos cerrados sé que van a darles un excelente servicio, pero hay más personas también. Entonces, yo creo que redes sociales, redes de amigos, preguntar, yo siempre me da risa cuando la gente dice, voy a tal caso, ¿con quién me recomiendan? Entonces empieza la gente, fulano de tal, el mejor, fulano de tal, tal, fulano de tal, pero es que recomiendar es por qué, por qué esa persona te da. Entonces, finalmente es sencillo, es como un pololeo, como un coqueteo. Usted le escribe a la persona que le recomienden, y en esa persona que le recomienden, usted agarra y le va a analizar, qué le ofrece, cuál es el estilo de comunicación, la calidad de la comunicación, y finalmente usted ve cuál es el servicio que le ofrece. O sea, yo he pasado, tuve otras experiencias, y finalmente no llenaron mis expectativas. O sea, cuatro, cuatro para ser exactas antes que yo. Sí, entonces, coño, con Willard se me lleva el equipo y me lo entrega ya limpio, y empaquetado. O sea, hay un tema de servicio. Entonces, finalmente es buscar lo que a ustedes les guste, y tomar una decisión. Coño, por ahí estoy viendo a mi compadre Oscarcito Marín. Oscar es venezolano también, de allá de Puerto de la Cruz Oriente, se fue para Australia, y ahora está en Playa del Carmen. William, ese es Oscar, el que está ahí. Sí, ya estuvimos platicando, nos tomamos un café y todo. Exacto, gracias a ti también, de verdad que, finalmente es un gusto poder encontrarnos a través de la tecnología. Para mí también. Muy bien. Poder ir por allá. Así que, bueno, Nando, por favor, para tu cierre, tu reflexión final de todo esto. Bueno, de todo lo que hemos estado hablando, lo que concluye es algo muy, muy importante. Los entornos encerrados son serios, hay que tomarlo con seriedad. Hemos estado hablando, como vieron por mucho tiempo, todos estos accidentes que vimos, va por cadena de errores, va por suponer una sobre la otra. La seguridad no tiene precio, ¿no? Yo siempre lo comparo con qué va a ser más seguro, ¿no? Un bochito o un porch. Siempre un porch. ¿Y cuál es el precio del porch contra un bochito? Ni siquiera es comparable. Es igual, la seguridad no tiene precio, ¿no? Los charrateros siempre te van a decir miles de cosas, pero lo barato sale caro. Lamentablemente aquí no estamos hablando de cosas de valor monetarios, estamos hablando de nuestras vidas, ¿no? Acercar sus primeras experiencias, vean los letreros que existen, si los llevan a lugares raros, o simplemente da el feeling que el guía es medio raro y hablando cosas raras, son 120 dólares, 80, 150. No importa, ¿no? Las cuevas hay que respetarlas, las cavernas hay que respetarlas, son entornos muy seguros, siempre y cuando se sigan los lineamientos, ¿no? Hemos tratado mucho de que esto de crear un patrón, de crear guías responsables, vaya generándose, generándose poco a poco, y como lo vimos, todo empezó, lamentablemente, por vivir en el turismo, porque de eso vivimos, vivimos de la gente, y siempre, muchas veces, agarramos la opción de decir, ah, le quiero enseñar algo más a mi cliente para que se vaya contento conmigo, y nos volamos los límites, en el entorno de aguas abiertas, en el entorno de los cenotes lo mismo, aguas abiertas, ay, pues, sabes que eres mi amigo, me caes bien, te voy a llevar al barco hundido, está fuera de tu nivel, pero yo te llevo, así pasa, y hay un accidente, igual acá, los quieren llevar a lugares que no son para ellos, son muy bonitos, claro, pero no son para sus niveles, yo, muchas veces, cuando guío y la gente, ah, pero ella se ve bonito, ah, si te gusta, quieres entrar, sí, ven y toma un curso, hijo, no hay de otra, lo vas a conocer cuando estés preparado para conocerlo, mientras tanto, no, algo que es, que debe de quedarse muy, muy claro, entrar a una cueva es muy, muy fácil, el problema es salir, y como lo habíamos visto en tres diferentes casos, no salieron, bueno, dos casos, uno tuvo mucha suerte y sí salió, entrar es fácil, salir es, es difícil, no, como dijo Miguel, no hagan buceos de confianza, no hagan el trust, mirar, si el guía conoce el lugar, sí, totalmente, pero los guías no son superhéroes, somos seres humanos, y a nosotros también nos puede pasar algo, y ustedes, ¿dónde quedan? Si yo, guiando, no sé, me da un ataque, pierdo la visión, no sé, hay miles de cosas que nos pueden pasar, ustedes no tienen el entrenamiento para salir, entonces, no, es muy bonito, es la primera experiencia, y no hay ninguna, así, yo después de tantos años, sigo yendo a Chacmall, que lo he buceado, no sé, hasta el cansancio, o Tash Mahal, hasta el cansancio, me sigue gustando, porque de repente volteas, y, ay, mira, ese fósil, nunca lo había visto después de 10 años de estar aquí, y así es, y cada día me voy encontrando cosas nuevas, y lo disfruto, y así debe de ser, esa es la lección que tenemos que aprender, no sobrepasar nuestros límites, y respetar los límites que están preestablecidos, por algo están. Es correcto. William, no te escuchas. Está silenciado, William. Yo a todos los profesionales, mis compañeros, los invito a que sean esos profesionales, y que, y que si alguno me ha dicho, oye, no, pero es que yo me aburro en la línea, porque es muy aburrido, digo, mira, si te aburres en la línea, cámbiate de trabajo y vete a una oficina, ¿no? O sea, esto es un trabajo, lo tienes que hacer bien, como profesional, y tu profesionalismo es quedarte en la línea. ¿Quieres divertirte? Vete a la montaña, vete a la cueva, vete de pachanga, es lo que tenemos, es profesional. Ser profesionales es no poner en riesgo la vida de las personas. Y listo. Y además, y además estamos, estamos jugando con vidas humanas. O sea, no es que es un tanque, es un, es un chaleco, es una computadora. Estamos llevando gente a un lugar para que confíen en nosotros. Sí, es como un doctor que dice, hoy soy doctor cardiólogo, pero hoy me aburrí, voy a operar un hígado. Ándale. Un riñón. Un riñoncito. No, no, no puede decir un cirujano. Hoy me aburrí de operar. Este, pues, no sé, como que vamos a jugar matate. No, es una profesión. Mucha gente nos dice, ay, pero viven en el paraíso, qué hermoso trabajo. Sí, adoro mi trabajo. Es mi pasión de toda mi vida. Pero es un trabajo al final de cuentas. dices, hoy tengo que ir a bucear. Ok, sí, soy feo, pero así es, es un trabajo. Pero lo hacemos de lo más profesional posible. ¿Por qué? Porque al igual, yo tengo una familia que me espera en casa y quieren que regrese. Igual yo pienso en mis clientes. Tienen una familia y yo espero que regresen a su casa. Y no nada más en la cueva lo manejo. Igual en la carretera manejando, ¿no? O sea, soy muy, muy precavido, no manejo acceso a velocidad y todo. Por lo mismo, porque no nada más en el buceo hay que ver la seguridad. Es en todo el entorno, afuera, en la carretera y en todo. Mi opinión personal es, hay que estar lo más seguro posible. Como dice William, ser lo más profesional posible. Y si te aburres, cambia. Todo el mundo ha cambiado. Yo di clases de cuevas, y William lo sabe, por casi 16 años. Tuve una pausa de tres años, que me volví gerente de operaciones de una tienda de buceo, cual tuve una pausa para mí, y hice otra cosa. Y me divertí horrores, y me muero de ganas por volver a enseñar otra vez. Pero no es porque, ay, hoy doy curso de cuevas, sabes qué, no te voy a enseñar eso, porque ya me aburrí. No, no. ¿Te aburres? Para. Es una profesión. Nos podemos llegar a tener nuestro tiempo de quemado en el buceo. Ok, está bien. Para un rato, haz otra cosa, y recontinúa. Claro. O toma un curso, que es lo mejor, te vuelves estudiante de nuevo. Una recomendación que yo siempre hago, y la hago de verdad, es que uno como instructor, debe ser al menos alumno una vez al año. Claro. Debemos salir de la zona de confort, porque finalmente, empiezas a generar, de que piensas que te las sabes todas, y la realidad es que todo es dinámico, siempre, siempre tenemos algo que aprender, alguna cosa nueva, algo, algo diferente. O sea, yo ahorita tengo, estoy con un tema de formarme como instructor de buceo técnico, tengo mi, mi proyecto de poder ir a hacer el full case en México, junto con Sofía para que haga su refresh del full case. Y obviamente con el tema de COVID no lo has podido, pero es algo que está en la agenda, o sea, porque finalmente es igual, establecerse metas, desafíos también, y crecer, crecer finalmente como persona. Bueno, Jorge, por favor, tus palabras como, porque realmente, contar siempre con todo el apoyo, por favor. No, como siempre es un placer, es también poder aportar un pequeño granito de arena para mejorar esta industria, para que todos seamos mejores y mejores profesionales. Muchísimas gracias a Nando y a William por las experiencias. Me gustó que por último, a pesar de lo trágico que fueron los casos, por lo menos estamos terminando con una sonrisa, así que creo que debemos quedarnos con eso. Sí, bueno, algo que nos identificó el año pasado, es que el objetivo de hacer los análisis de accidentes, sean objetivos y sean reflexivos. Ok, de hecho, investiguen, porque en uno de los accidentes, que hay todo un trasfondo de un tema con la persona, el instructor, etcétera, pero eso ni lo tocamos aquí, porque el punto es que es limitarnos a analizar objetivamente y aprender de esto, como debe ser, profesionalmente. Ok, y de mi parte yo les doy las gracias a todos por su apoyo, ideas que tengan, que queramos que desarrollemos, bienvenidas también, tanto en el grupo de Busos Sin Fronteras, como en el grupo de nosotros de Latitud, de los alumnos, totalmente bienvenidas, seguiremos haciendo esto, queremos seguirlo haciendo, queremos mejorar la industria, queremos hacer un camino diferente, queremos demostrar que se puede trabajar con calidad, y que podamos formar Busos excelentes, y que eso va a ser en pro de todos. Así de sencillo, eso va a mejorar para todos. Formalmente terminamos, si quieren hacer sobremesa, vente en un ratito, como lo hemos hecho otras veces. Como siempre. Formalmente terminamos, así que ya pueden desordenar la clase. Y pueden encender sus cámaras si sacamos algunas fotos de las pantallas. Y pueden hacer algún comentario también, por favor, por supuesto. Sí, filtro. Ah, está bien. Sí, eso, sí, filtro. Bueno, la verdad es que yo he estado tomando un vinito, y aprovechando, soy ecuatoriano, vivo en Chile, soy Francisco Sepúlveda, el nuevo en el grupo. El famoso CEPU. El CEPU, tal cual. Querido Miguel, nada más que agradecerte, la verdad es que no nos conocemos en persona, hemos tenido el gusto de hablar por teléfono, y pues, la primera vez que hablamos fuiste un tipazo conmigo, y nada más que agradecerte. A los presentadores, también a los invitados, Williams y Nando, muchísimas gracias por compartir esto. Yo la verdad es que, como les dije, como vieron en el mensaje, yo soy un bus advance, no tengo más de 300 buceos, pero, voy buceando, voy aprendiendo, me va gustando, me emociona, y siempre quiero saber un poquito más para ojalá poder estar más seguro y poder disfrutar más de esto. Así que les agradezco mucho, les agradezco la paciencia por mis preguntas, que a veces probablemente son un poco tontas o absurdas, porque es de principiante, pero nada más que agradecerles, y bueno, ¿por qué no? Ya se puede desordenar. Salud, por supuesto. A quién se le gusta el cepu, el cepu es muy desordenado. Pero es que, como buen médico, lo que buscamos es la salud. Salud. Muy bueno. Está Mónica Poblete. Oye, mira a mi Francisco. Francisco Lobo está por ahí, está Mónica Poblete, está Rodrigo, por supuesto Pancho, que no se pela una... Guillermo Riesco, gracias Guillermo por acompañarnos, Guillermo también, bien interesante, hemos compartido en alguna de los eventos que se han hecho aquí, los congresos, y Guillermo es instructor Google, y genial que podamos compartir, porque lo hemos hecho el mismo nivel de exigencia y de calidad, independientemente de la exigencia. Que eso se debe hacer así. Adelante Guillermo, salúdanos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Oye, un gusto de compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Un saludo a William y a Nando, a Nando lo conocí también en México, pero no creo que se acuerde. nos cruzamos ahí en Protect alguna vez. Adelante. Atrás. Pues ya pronto, pronto voy a hacer de tu Liga de la Justicia, Guillermo, ya voy a hacer mi fundi, ya me voy a hacer mi fundi. La Liga de la Justicia. Salón de la Justicia. Sí, y con Nando también nos conocimos ahí en Protect, nos cruzamos para decir que fuiste instructor de un amigo también. A varios chilenos. Sí, Andrés y Carla. Ah, Andrés Cuevas, sí, y Carla. sí, sí, sí. Tipazo, sí, 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 cómo no. Sí, exacto. Sí, exacto. Así que, excelente. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría saludarte, Miguel. Hace mucho que ya nos conocemos desde Venezuela y nada, nosotros somos nuevos por aquí en México y esto nos ha venido súper genial. Estamos con un nuevo proyecto de abrir un nuevo Dice Center en Puerto Morelos y uno de los objetivos son las, nuestros cenotes que son una maravilla y ya he contactado con mi amigo Willy y esperemos pronto ponernos a trabajar juntos. Somos varios instructores que estamos aquí, uno de ellos ya ha tomado el curso de Full Cave y la idea es que todos tomemos el Full Cave y agradeceros, agradeceros esta charla ya que me considero una persona súper, el que me conoce lo sabe, súper responsable con el tema de la seguridad, un poco maniático con el tema de la seguridad y así todo pueden ocurrir cosas, entonces, gracias chicos, gracias por las explicaciones y por todo el contenido que nos habéis dado hoy y contar con nosotros para las próximas, seguro. muchas gracias y mucho gusto también. Mira, pero Oscar, la última vez que yo te vi tú no hablabas así, huevón, te hablabas oriental, ¿oíste? Yo soy de Bilbao, en España, mi corazón es venezolano, he vivido más de media vida en Venezuela, luego me he ido a Australia y ahora estoy en México y ya al final no sé cuál es el acento. No manches. En poquito, en tres meses va a hablar mexicano. Sí, neta. Ya pronto, güey. Exactamente, bueno, qué genial, qué genial. Esperemos que cuando nosotros podamos ir para allá nos vamos a encontrar, tenemos que... Segurísimo, segurísimo. Sofía, un beso. Sofía, te acaban de saludar, te den un beso. Me caigo. Un beso, guapa. Usted es padre de Oscar, que era el socio de Juan Pueda. Claro, creo que me acuerdo. Así es. Bueno, chicos, un gustazo, creo que hoy hemos roto récord de que el radio se desconecta. Ahora, tuvimos dos horas y creo que la charla tuvo de verdad un gran nivel y un gran aporte. De mi parte, muchas gracias. Gracias. Todo bien. Quiere mucho. Se nos extraña a todos, queremos bucear aunque sea en agua fría, ya no nos importa. Muchas gracias. Ya queremos simplemente mojarlo. Ah, y por cierto, sí, ¿por qué no? A los que bucean en sus aguas tropicales, ¿verdad? Vengan un ratito a Chile a bucear, un poquito. Salgan de su zona de confort para que se sientan open como me sentí yo hace siete años cuando me metí cuando me metí a doce grados y entré cantando como Alejandro Fernández, huevón, y salí como Romeo Santos. Yo soy testigo, oye, yo soy testigo, yo soy testigo porque con Miguel nos encontramos en los moyes y estaba recién Miguel llegando a Chile, ¿sí o no, Miguel? Sí, huevón, y pasé más trabajo que el chavo del ocho, huevón, en Cacaculco, huevón. Y me decía, es que yo no tengo mucha la costumbre de acá, está cagado en el frío y está que húmedo. ¿Sí o no? Y así, tal cual. No, y claro, eres instructor, entonces, ah, tú eres instructor, huevón, te vamos a dar más duro, entonces los buceos de treinta y cinco minutos, yo los quince minutos, huevón, está cagado en el frío, huevón. Y ahí no existe que te hagas pipí en el traje, yo lo olvidaba, lo olvidaba, estaba así, huevón, sale congelado, huevón, trae más abrigado que hijo único, huevón. Es así, buceamos juntos con Miguel Esaé. Pero, sí señor, pero, les puedo decir, tiene su encanto, y es de verdad, y esto se lo digo tanto a Nando como William y Álvaro Silva que está por allí, etcétera, que bucean en el Caribe. Bucear en agua fría es todo un desafío, es aprender a bucear de nuevo porque el entorno lo va a exigir. En el caso de Chile, además, es un entorno muy exigente. Aquí cuando tenemos el mar plato, es un metro y medio a la ola, eso es plato. En serio, eso es plato. El mar está un metro y medio, huevón, maravilloso. Está echado, está echado. Sí, está echado, totalmente. Un día normal de buceo. Un día normal de buceo. Entonces, aquí no hay corrientes, aquí es una batidora, una lavadora, aquí hay mar de fondo. Entonces, aquí la corriente es así, para todos lados. Entonces, es interesante porque entender un entorno como este, y ojo, nosotros nos quejamos, y en Canadá bucean a cinco grados, a tres grados, en lagos, y en el Reino Unido, huevón, es peor que el entorno de Chile, en cuanto a oleaje, y más al sur también. Siempre hay alguien que puede estar peor que uno. Oye, Miguel, Miguel, pero la geografía submarina de Chile es fabulosa. Hay algo, mira, hay algo que dice Claudio, y que yo se lo digo a la gente, ¿qué encanto puede tener Chile? Se los voy a decir, Chile, en la parte de costa central específicamente, son cadenas montañosas, sumergidas. Entonces, hay montañas con precipicios que pueden estar a 10 metros y caen a 40, 45 metros una pared. Y la otra parte, que de verdad es interesante, es que hay una biodiversidad, que si bien no son los colores hipernítidos, hay microfauna, fauna pequeña, con unos colores, pero, hueón, de verdad, brutales. Me voy a divertir, me voy a divertir mucho viendo cómo salen del agua, mientras yo como el asado ahí. Así que, así que se las dejamos, le dejamos esa pendiente, de que también pueden venir a Chile. Pero William, si dice que estás preparando el asado, vas a tener que estar acá. Sí, por eso, cuando yo vaya para allá, a bucear, no voy a bucear, voy a ver cómo salen del agua, mientras yo estoy acá con el asado. No puedes venir a bucear. William tenía pasaje. Unos de Jornas de Tulum no puede venir a Chile y no bucear. Eso sería pésimo, mala propaganda. Ahora, les cuento una anécdota. Hoy, fui a bucear, hoy, acabo de regresar. Fui a bucear a mi centro de buceo, que ventajosamente yo vivo aquí en la orilla del mar, así que está a 20 kilómetros. Fui a bucear, pero desgraciadamente mi traje seco se dañó, un Hollis BTR 500 se dañó la semana pasada, así que lo envié a cambiar puños y cuello. Y él, en mi centro de buceo, ¿no es cierto?, el instructor, Stefano Vagoni, que es un tipazo, le quiero mucho, dice, oye, mira, acá es el único centro de buceo donde te vamos a pasar un traje seco, compadre, para que bucees. Y claro, efectivamente es mi escuela y me lo pasaron. Desgraciadamente, tenía unos pequeños desperfectillos y la cosa es que fue buceo doble. Primer buceo, salí con el brazo derecho, así, abrí un poquito aquí el puño y salí, ¡pua!, un chorro de agua. Bueno, no importa, tecito en el intervalo de la crisis, un poquito para calentar el cuerpo estaba a 11 grados la temperatura. Y el segundo buceo, ya realmente, después de 40 minutos, unas pasadas, justamente como dice Miguel, una geografía fantástica, o sea, piedras que parecen cortadas con láser, caídas, espectaculares, pasadas justamente por estas piedras que están hechas, no son cavernas, ni mucho menos, simplemente son piedras por, que cayeron por superposición, además, entonces son pequeñas pasaditas que pasan y son fantásticas y entonces, después de 40 minutos, ya le digo a mi compañero, compadre, yo estoy cagado de frío, me voy, vos quédate ahí con el otro porque yo no puedo más. Y la cosa es que salí y yo, la verdad es que uno se acostumbra, sin embargo, salí y estaba con los dedos morados, ya un poco mal, tienes que hidratarte, pero la verdad es que lo disfrutas muchísimo. Y algo súper interesante, William, Nando y a los que están presentes y no son de Chile, algo súper importante que te brinda Chile y que yo no estoy seguro de que te pase en otros países, es sentir un temblor bajo el agua. ¡Ah, cabrón! No sabes lo que es la adrenalina hasta que no sientes un temblor bajo el agua. Y hace un mes me tocó un temblor de 5.5 grados bajo el agua, y fue impresionante, o sea, lo tengo en video, de hecho lo pueden ver en el canal de mis grupos de amigos de buceo que se llama arroba changonautas cl y lo pueden ver y el amigo está así, como, ¿qué está pasando? El otro se abraza una piedra y todo, impresionante. Entonces, eso es adrenalina en el buceo, William. Está muy buena esa anécdota, está muy buena esa anécdota. Está buena. Yo en Venezuela lo que sentí fue, había un lugar en Venezuela que se llamaba la Ciénaga de Okumare y la Ciénaga de Okumare es un lugar absolutamente maravilloso, es un paraíso que solamente se le llega en bote y cercano tenía un lugar que se llamaba la Bahía de Turiamo y la Bahía de Turiamo era una base militar y hacían pruebas de explosivos y una vez estando buceando en Guavina sentimos, o sea, hubo una explosión de pruebas de explosivos que fue una onda fuertísima, de verdad, y me imagino que un sismo bajo el agua se debe sentir parecido, pero de verdad, de hecho, se sintió la onda y todo y eso era como a tres kilómetros del lugar donde nosotros estábamos. Muy interesante. Bueno, chicos, te comento que me acabo de comprar un traje seco para ir para allá, entonces, ya no voy a pasar tanto frío. Yo te presto un under bueno. Yo te presto un under. Ok, dale. Bueno, pero la particularidad de bucear en Chile es que con el agua como es tan fría, nunca envejeces. Porque es una duda. nos conservamos entre el agua fría y el alcohol. Nadie diría que yo tengo 60 años. No, no las tienes. Entonces, sí voy a ir a bucear por allá. Salud, Seppu, salud, Seppu. Salud, salud, un minuto. Salud a todos. Salud a todos, Salud, que estén bien, gracias por todo. Muchas gracias, de verdad, se les quiere, se les extraña y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao, cuídense mucho. Chao, Rosico. Chao.